¡Hola Curiosos! Les damos la bienvenida a todos los que vienen a disipar dudas. Esta noche tendremos a Tito Lastarria, mejor conocido como el vampiro de Rancagua. ¡Empecemos! Rancagua, 1864. Nace un bebé que es bautizado como Tito Modesto, senovio Lastarria Bravo, hijo de Rosalía Bravo y padre desconocido. Al crecer el joven fue reclutado para participar en la guerra del pacífico, representando así al batallón de Rancagua. Volviendo así, luego de años de combate, Tito Lastarria obtiene de una manera misteriosa hacerse de una vasta fortuna, la cual muchos aseguraron que por su procedencia se le atribuían a orígenes malignos. Este rumor se esparció de manera rápida, a tal punto de que ya todos asumían de que este hombre había hecho un pacto con el diablo. Con su alma entregada a cambio de dinero, Tito comenzó a hacerse de una reputación de prestamista, pidiendo a cambio las almas de quienes pedían favores. No sin antes ser humillados por el mismo Tito. Paralelo a esto, se le descubrió un gusto inusual por las casas de remolienda, en donde muchos aseguraban que no solamente era para saciar sus apetitos carnales, sino también su sed de sangre. Cansado de los malos tratos, la gente decide elaborar una trequiñuela en contra del supuesto recolector de almas. Una prostituta, ayudada por dos hombres, le encadenarían para así llevarlo hasta su propio mausoleo, en donde le encerrarían en un ataúd de piedra con cadenas. No sin antes maldecir a todos los implicados en su entierro y así a sus descendientes. También dijo que cuando la última de las cruces de hierro que se encontraban en su mausoleo cayeran, él se levantaría para ir en busca de las almas de todos aquellos que se atrevieron a enfrentarse a él, dando inicio así a la leyenda del vampiro de Rancagua. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, hay algunos detalles de que se le fueron a la historia. En primera instancia, Tito Modesto, se novio Lastarria Bravo, efectivamente nació en 1864 y sí era hijo de Rosalía Bravo. Sin embargo, su padre no era un completo desconocido. Era un tal Lisandro Lastarria. Lisandro Lastarria era el verdadero combatiente de la guerra del Pacífico, el cual ayudó a su hijo años después a ingresar a la Universidad de Chile, en donde Tito entró a la carrera de médico para luego entrar al Lazareto de Melipilla, en donde atendía a los enfermos de viruela y tuberculosis en los años de 1885, donde fue reconocido junto a Jerónimo II Arce como los encargados del hospital. Esta misma labor fue encargada de quitarle la vida, ya que llegó a contagiarse de tisis, para luego quitarle la vida en un 6 de marzo de 1890, a la edad de 25 años. Siendo enterrado en Putaendo, para más tarde ser trasladado a un ataúd supuestamente encadenado para evitar infecciones, hasta Rancagua, en donde su padre tenía un mausoleo a su nombre. Ahora que tienes claro que no era un vampiro, te preguntarás varias cosas, pero para eso tendremos que explicarte la otra parte de la historia hecha mito. Mientras Tito hacía su vida de doctor, su padre Lisandro Lastarres fue quien se quedó en Rancagua como alcalde encargado de las finanzas de esta municipalidad. A lo mejor por eso decían de que tenía mucho dinero y que siempre lo prestaba con una actitud hostil. Hasta ahora todo coincide, ¿no? Bueno, esta parte de la historia coincidirá aún más. Al ser mala leche con sus empleados, estos inventaron rumores hasta que el descontento fue tan grande que la gente lo encaró y le hizo un encerrón en el mismo mausoleo, en donde estaban enterrados los restos de su hijo, donde fue amarrado para luego ser encontrado sin vida en el mismo lugar. A pesar de que este personaje fue alguien que ocupaba un cargo público, no hay registro fotográfico de lo que alguna vez fue o de lo que hizo, quedando así como una leyenda entre los rancaguinos hasta la fecha.